El árbol a laña, hermano, simplemente quiere provocar, hermano, agitando a la gente, a los hermanos productores con vencimiento. Yo no sé, los hermanos productores, por qué se dejan a convencer con este señor que es un mentiroso. Es un gran narcotraficante, hermano, y la gente lo cree. Nosotros hemos visto, hermano, yo realmente, hermano, no he presenciado mucho, pero según las cosas que se han recogido de ahí, ¿cómo nos han sacado como un delincuente? Eso la autoridad del gobierno no toma en cuenta, hermano. No, no quiere aceptar eso, hermano. Simplemente que a nosotros nomás, a Pogra de Coca nomás quiere inculpar, hermano, Pogra de Coca nomás, hermano, no puede ser eso, hermano. El igual también tiene que ir con la justicia, hermano, porque él también aquí, hermano, ha hecho robos, hermano. Aquí se han robado dineros, se han pedido computadoras, televisiones, más todos documentos, hermano. Aquí esta es una institución que llega a los 45.000 años, hermano. Tiene que ser detenido, hermano. Le gusta o no le gusta, hermano. Tiene que ser detenido. La justicia no solamente va a ser para ellos, tiene que haber también justicia para nosotros. La justicia no solamente va a ser para ellos, hermano.